Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 5 con el New York City Football Club Nueva York, Nueva York Bienvenidos a un nuevo episodio más nos enfrentamos al Philadelphia Union que están en el sótano de nuestra conferencia nos persigue el New England Revolution también por ahí está Chicago Fire que nos enfrentamos a ellos en este episodio ya tenemos por fin una serie de partidos bastante complicados porque vamos a recibir a Columbus Crew nos enfrentamos a Philadelphia Union y al final del partido del episodio vamos a ir a visitar al Chicago Fire dato curioso, Chicago Fire es el único estadio que he ido a un bueno y es que únicamente de la MLS que he ido a ver un partido fui a ver un Chicago Fire contra DC United que ganó 4-0 el Chicago Fire y fue eso hace un año creo que fue hace un año ojalá pudiera haber más partidos de la MLS porque aquí Josh Saunders tremenda atajada y el palo termina de escupir tremendo barrida de O'Para Ronald mata Rita, mata crack, desparra mando a los rivales el pase para Jack Harrison ¡No! ¡Harrison! Dios mío el pase, la jugada de Matarrita y cómo la desaprovecha Jack Harrison el egresado ¿de qué me agresa? no lo anoté desmanio, qué tonto soy ahora quedé como un idiota tengo que decir algo para sonar inteligente ganamos digo, Dios mío, empatamos empatamos el partido 0-0 con el Philadelphia Union hashtag dato KC KC dato o no sé de invictos no recuerdo que hashtag se utiliza normalmente un dato invicto pues al final de cuentas Philadelphia Union es el primer equipo en detener en la MLS al New York City Football Club imagínense que si algún día viera una publicación de invictos relacionada con uno de mis videos yo creo que exploto estaría genial me encantaría que siquiera me tomaran en cuenta que me siguieran en Twitter algo así sería un honor para mí un honor que muchos canales me siguen ya que para mí es un honor de wow hay gente como ellos que me viene es increíble es increíble pero lo más importante es que tú lo estés viendo en este momento y que lo disfrutes y que ahora nos enfrentamos al actual finalista porque no quedó campeón quedó campeón campeón Sounders Sounders no quedó campeón Portland Timbers siempre los confundo por los colores pero sí Portland Timbers quedó campeón en una tremenda final ahora nos enfrentamos al Columbus Crew que por cierto es el regreso de Viltrap bueno y este es el partido que jugamos en Columbus es nuestro primer partido de visitante en esta temporada Viltrap se reencuentra con su afición con sus excompañeros un equipo bastante bien armado que será bastante complicado llevarnos los tres puntos pero por eso sacamos un cuadro alternativo porque repito esta es la primera semana de la MLS que tenemos tres partidos consecutivos uno el domingo uno el miércoles y el otro el sábado así que creo que también fue el domingo tendremos que sacar todas las armas e intentar ganarle a este equipo y claro con la rotación que hay por ahí intenté hacer primer juego del partido tiro de esquina vean el pase para White que va a hacer White encuentra Mixed Discard que prueba desde fuera el área que golazo de Mixed Discard por el amor amor de Dios por la madre el amor hermoso que golazo de Mixed Discard increíble lo que acaba de ser el tremendo balazo la bazooka que digo balazo ese fue un bazookazo esa fue una RPG que le implantaron en lugar de su pierna derecha que golazo de Mixed Discard para arrancar este partido contra Columbus Crew el finalista de la MLS ahora Joshua Gat por la banda de la derecha Joshua Gat y no, no es el de Saints Row vean aquí a Gat cerca cerca, cerca Joshua Gat y claro que la cámara se va con Mixed Discard después de lo que hizo y es derribado en el área Cuadro Pocu Pocu sabe que estamos en cazepenales en cazeportes y el árbitro lo sabe tú lo sabes yo lo sé hashtag cazepenales Cuadro Pocu es derribado Gastón Sauro es amonestado y muy pronto estaremos celebrando con el grito sagrado del gol porque es el primer penal que le voy a dar a los pies a super Frankie Lampard que remata sí gol de Frank Lampard sí señor gracias Frankie te amo hashtag no como 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 adoro a este Lampard uno de mis jugadores no solo de su posición de mis jugadores favoritos de toda la historia Carlos ¿cuáles son tus jugadores favoritos de toda la historia? les puedo decir así sin gestitar Frank Lampard Didier Drogba Alessandro Del Piero Thierry Henry y ya de ahí tendría que pensar un poco más pero esos cuatro son los que más me han inspirado y de las grandes razones por las que amo el fútbol y algo por lo que amo el fútbol esa tajada también como estas como las de Josh Saunders yo creo que el quinto en ese top tendría que ser alguien como Peter Check o el mismo Gianluigi Buffon vean la tajada aquí de Josh Saunders sí poniéndole un poco de crema a los tacos ahí zangoloteándose mientras caía le ganamos a Columbus Crew a domicilio con tremendo golazo de Mixed Discard y tremendo penal de Frank Lampard la especialidad de la casa el público que hizo el viaje de Nueva York a Columbus muy bien muy bien el triunfo seguimos adelante seguimos avanzando Henry Valdés está cumpliendo la promesa de convertir al New York City Football Club en el mejor equipo de Estados Unidos en el mejor equipo de América en el mejor equipo del mundo tiembla América tiembla Europa tiembla Asia tiembla Oceanía tiembla Antártida porque Henry Valdés el conquistador el devorador de planetas colosos es Henry Valdés probablemente salga en la siguiente película de los Avengers o de los Guardianes de la Galaxia Henry Valdés enfrentándose a Grut nos enfrentamos al Chicago Fire en el tercer lugar de nuestra conferencia y no no es en la cancha de Chicago Fire es en nuestro estadio en el Yankee Stadium que no tiene nada Yankee Stadium este estadio genérico del FIFA ojalá hubiera más estadios genéricos que se parecieran un poco más estadios de la realidad o en realidad que hubieran más rostros y que hubieran más estadios eso estaría increíble supone que con las las controles de Xbox One y Playstation 4 ya deberían pues pesar algo más los juegos por eso mismo ya hablaré en un video de eso de mis listas de deseos para el FIFA 17 aquí está el cuadro que se enfrentará al Chicago Fire Fire Susie Susie Fuego Fuego Llama a los bomberos vamos a ver si podemos sacar los tres puntos como lo hemos hecho prácticamente en toda esta temporada ya cada vez está más cerca ojo el mercado de fichajes de verano donde voy a intentar traer algunos jugadores sobre todos ya que se van a retirar David Villa y Frank Lampard jugadores franquicia por ejemplo en la realidad suena que New York City Football Club y la MLS en realidad está muy interesado en Yaya Touré ojo con Yaya Touré y Iker Casillas que son los que más me interesan Gilberto que hace Gilberto 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 que golazo de Gilberto Dios mío solo queda aplaudir y decir que viva el fútbol vean desde donde le pegó desde donde se animó Josh Saunders a pesar del tremendo vuelo que pegó Gilberto que tremendo golazo me quito el sombrero me pongo de pie y aplaudo pero Ronald mata Rita dice esto no se acaba porque acaba de iniciar Patrick Mullins que tiene su primer partido en esta temporada anota su primer gol aquí el error total aquí Ronald mata Rita atento el ex alajo el ence y el remate de Patrick Mullins nuestro delantero que repito su primer partido como titular inclusive su primer partido en general en la MLS y anota gol esto se termina uno a uno un episodio con dos empates una victoria aún seguimos invictos Henry Valdés sigue sin caer y habría que checar el dato en la Mocara con el Valencia cuando fue la última vez que perdí fue contra el Barcelona contra el Barcelona en el último episodio no recuerdo bien no recuerdo bien pero habría que checar para ver cuántos partidos lleva invicto Henry Valdés cuántos partidos lleva invicto también Carlos Reynoso alguna vez enfrentará a Carlos Reynoso a Henry Valdés es una posibilidad es una posibilidad pero bueno aquí se termina el partido se saludan los compañeros en señal exactamente de deportivismo vamos a ver algunas de las estadísticas de esta temporada habiéndose terminado este episodio contra el Chicago Fire contra Columbus Crew y contra Philadelphia Union ya quiero que comience la MLS en la realidad ya quiero que comience estoy pero sí ansioso ansioso porque ya de inicio la Major League Soccer así está la conferencia del este con Chicago Fire persiguiendo a New England digo a New York City Football Club en la otra conferencia tenemos a Real Salt Lake LA Galaxy FC Saunders San Jose Earthquakes entre otros hasta mero abajo en nuestra división Philadelphia Union DC United y sorpresivamente Toronto y Montreal no están en puestos de post temporada algo increíble los mejores anotadores vemos que hay bastantes jugadores de New York en esta clasificatoria cosa que me alegra lo impresionante es que Steven Gerrard la está liderando habría que checar cuántos fueron de penal cuántos fueron de tiro libre aquí está la de las asistencias Jack Carrison que está teniendo una temporada de debut increíble para los libros de historia de la MLS y leales youtuberos eso es Toño por este episodio muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos si los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa muchas gracias por todo su apoyo atentos a mañana que probablemente suba Food Draft porque no he podido grabar el de NBA atentos atentos a toda esta semana y a todos los videos que vienen de Casa de Deportes muchas gracias por todo su apoyo y estar atentos exactamente pues no queda nada más que decir este cuento se acabó ay no sale no sale no sale no sale Gracias.